bienvenidos sean a mi canal tarot místico es un gusto y una alegre estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión amigos es un tema muy interesante que quería compartir con ustedes porque no he visto un vídeo que hable de forma tan contundente y específicamente de este tema las cuatro formas maneras opciones o posibilidades de ser rico o millonario o rica o millonaria es muy fácil entender esto pero a veces lo dejamos de lado y se nos hace que es como que algo imposible el hecho de llegar a una posición económica muy alta verdad y las personas pues a veces estudian este que pueda ser fácil lograrlo etcétera etcétera nadie dice que sea fácil pero sí que te muestran más bien la ruta de cómo poder conseguirlo cómo poder hacerlo no es lo mismo ir a la deriva allá más o menos llevar un mapa una guía de más o menos por donde puedes irte qué puedes hacer que no puedes hacer entonces por eso la intención de hacer este vídeo para que las personas que lo vean tengan esta información porque no te la brindan tan fácilmente y pues dicho esto vamos a comenzar a mostrarles cuáles son nuestras cuatro formas voy a borrar esto y nos vamos a ir de uno en uno y bueno vamos a comenzar con el punto número uno digamos la forma más fácil y la número uno va a ser casarte y casarte con una persona que sea rica o que sea rico o millonario usualmente las personas que están aquí en este punto es porque bueno la gente rica en este caso son gente que ya nació en la opulencia y en la abundancia económica que viene de generaciones de negocios que tienen toda la vida teniendo este ese negocio y usualmente nunca esa persona va a estar en carencia económica verdad afortunadamente entonces la opción es muy fácil buscarte una pareja que tenga una posición alta o elevada es lo más fácil de hecho es el deseo sueño más usual de las mujeres encontrarse su príncipe azul que sea rico que tenga muchos hijos con ella etcétera etcétera pero no es tan imposible en algunos casos he conocido situaciones personas que si les ha tocado la fortuna de encontrarse un hombre de muy muy alta posición que se casar con ellas en los hombres es un poco más no digamos difícil pero un poco más complicado que se dé una situación así pero si la puede haber pero esto más bien aplica siendo sinceros a las mujeres en un 90 por ciento en un 80 por ciento aproximadamente y en los hombres en un 10 un 20 por ciento si es es menor la cantidad de los hombres que pueden estar en este punto si sin embargo si puede existir lo que no está mal este punto la mujer que sea su sueño o esta forma de lograr la riqueza está perfecta está bien no se vale juzgar a nadie no hay ninguna de estas formas negativas todas son positivas y la que mejor te venga a ti ok vamos a pasar a la 2 la número 2 la 1 pues fue la más fácil verdad aquí el problema sería pues encontrarte ese rico o esa rica la 2 va a ser sacarte la lotería sacarte o ganarte la lotería aquí va el acento ok este es un deseo de muchas personas de todo el mundo usualmente es un deseo que mayormente lo tienen los hombres también algunas mujeres claro que sí pero quienes más compran boletos de lotería apuestan que van al casino indudablemente son los hombres pero es una forma también muy fácil de pasar de una posición económica menos favorecida a una muy muy favorecida entonces pues este es un deseo de muchas personas el poder este ganarse la lotería hay un dicho que dice que quien nunca juega la lotería nunca se la va a ganar entonces si eres una persona que tienes buena suerte o que sientes que tienes buena suerte sería bueno probar de vez en cuando y comprar un boleto obviamente que no ponga en peligro tu economía un boleto cada 15 días un boleto una vez al mes un boleto una vez a la semana no lo sé eso va a depender de tu bolsillo de tu posibilidad económica pero prueba tu suerte siempre que puedas ok para que puedas en algún momento nunca se sabe la suerte a quien le puede tocar y seas bendecido o bendecida con un premio importante de un juego de azar o de lotería vamos a las opciones tres y cuatro ok la tres es se le conoce como negocio exitoso ok pero se las voy a explicar negocio exitoso aquí entra amigos toda la gente que es profesionista que alguien que termina una carrera cualquier carrera que sea un abogado un contador un licenciado un ingeniero etcétera etcétera la voy a poner aquí cualquier profesión si profesiones si no importa la que sea todas son buenas también aquí entran los emprendedores los comerciantes si y alguien que pongámosle talentos alguien que tenga algún talento si por ejemplo alguien que sea muy buena o muy bueno para cocinar la repostería pues indudablemente va a tener una pastelería o una una tienda de repostería y le va a ir bien un doctor que sea muy bueno va a poner un hospital una clínica y de ahí va a tener su riqueza los emprendedores cualquier cantidad de personas que pone un negocio por pequeño que sea y logran hacer un negocio grande aquí entra todo ese tipo de personas los que estudiaron los que no estudiaron pero son buenos para los negocios los que son buenos para las ventas gente que sabe vender absolutamente todo ropa comida lo que no te imaginas ellos los venden y las personas que tienen talentos como ya se los dije esa es una forma la tres con un negocio exitoso si esa es una forma muy fácil también aquí entrarían amigos otras como variantes de esto aquí entra también los inversionistas si por ejemplo la gente que juega no juega invierte en la bolsa si aquí es la bolsa de valores si los inversionistas o inversores o las monedas digitales todo ese tipo de cosas aquí van también los inventores y descubridores ok vamos con esta parte muy interesante la bolsa de valores ya lo dijimos toda la gente que invierte en acciones este tipo de cosas los inventores cuando tú inventas algo el que inventó la coca cola el que inventó el pollo frito KFC el que inventó cualquier tipo de producto que tú te puedas imaginar es una forma de negocio exitoso entonces esa es una forma inventar tu algo o ponerte a pensar que puedes inventar que puedes crear que le de un servicio a los demás y que les ayude en sus vidas y les mejore la vida o descubridores aquí entran más bien entrarían como en profesiones los investigadores y los científicos toda la gente que estudia química física que descubren ciertas cosas en beneficio de la humanidad y la ciencia ellos también pueden ser ahí favorecidos ser exitosos por eso entonces tú vas a ver en qué vas a caer aquí incluyen pues también las marcas de prestigio sí marcas de prestigio de automóviles de ropa de lo que tú te imagines gente que está bien consolidada entonces ese es el número tres esto es más bien en base a trabajo y esfuerzo sí y vamos a la cuatro ok vamos a la cuatro la cuatro es ser famoso o figura pública sí una figura pública aquí entran pues famosos ya sabemos cantidad de cantantes actrices actores todas esas personas o figura pública aquí entran los políticos pues al político sabes de qué país es de partido político ideologías quién es su familia quién es su esposo quién es su esposa etcétera etcétera son todo lo que son figuras públicas aquí también entran los actuales lo es los famosos influencer sí los influencers aquí entran infinidad de influencers que hay en todo el mundo verdad algunos son muy famosos norteamericanos unos europeos y unos latinos hay muchos por ejemplo aquí pues el famoso solicito comunica entre otros que hay verdad lo mencioné porque es el más famoso de méxico pero todas esas personas obtienen su riqueza indudablemente amigos todo el influencer que tú veas que es muy famoso tiene una riqueza garantizada son gente muy famosa son gente muy famosa y ya están se consideran pues casi como si son como famosos o como como estrellas pues porque son muy conocidos entonces esas son las cuatro formas amigos si se fijan todas las personas absolutamente todos hombres y mujeres podemos estar en cualquiera de estas cuatro podemos ocupar incluso más de una opción ¿sí? por ejemplo una mujer que se casó con un hombre adinerado pero también ella es una profesionista ¿sí? puede pasar eso ¿sí? o una persona que tiene la dicha de sacarse la lotería y pone un negocio y se vuelve emprendedor si puede pasar ¿sí? o puede que te incluyas nada más en uno de estos o en dos o incluso también en tres ¿verdad? o sea ya va a ser este quien cumpla los cuatro es realmente es difícil si es casi casi pues muy difícil casi decir imposible pero dos puntos si fácilmente se pueden alcanzar entonces pues ahí tienen las las cuatro formas amigos pónganse a pensar no hay otra forma que no entre en estas cuatro de lograr la riqueza ¿sí? por ejemplo tú me mencionas un este un futbolista cae en la cuatro ¿sí? un cantante famosísimo Michael Jackson en el cuatro ¿sí? el dueño de Tesla negocio exitoso y también el cuatro porque ya es figura pública ya todos lo conocen ¿sí? alguien de la realeza pues en el uno porque ellos siempre se casan entre gente que tiene mucho dinero entre ellos mismos ¿verdad? y también y también entran en el tres porque ellos tienen negocios entonces si se fijan todos vamos a caer puede ser nada más en la tres algunas mujeres nada más en la uno algunos nada más en el cuatro etcétera etcétera pero todos siempre vamos a caer en alguno de estos puntos parece curioso pero así es amigos el secreto que yo les pudiera decir en estos dos principalmente en el tres y en el cuatro para que tú puedas destacar y llegar a ese nivel de riqueza que quieres trata de hacer tu trabajo lo mejor que puedas con gusto y alegría para que te puedas destacar sobre los demás cuando haces tu trabajo y nadie te puede superar y nadie puede ser igual a ti es cuando viene ese éxito ¿sí? que tú tanto estás esperando yo sé que el tres y el cuatro requieren tiempo trabajo y mucho esfuerzo no es fácil por ejemplo terminar una profesión son varios años ¿sí? alguien que estudia una carrera tiene que estudiar mucho tiempo son muchos años ¿sí? igual que el cuatro de ser famoso hay gente que lleva como se le dice picando piedra mucho tiempo hasta que le llega la oportunidad de hacerse famoso ¿sí? pero lo importante es siempre resistir avanzar y continuar como las tortugas vas lento vas a tu ritmo a tu paso pero siempre vas acercándote a la meta ¿sí? lo importante es no retroceder y pues bueno amigos esta información a la que yo les quería compartir este pónganse a pensar analizar comentenme aquí valga la redundancia en cual opción están ustedes en el 1 en el 2 en el 3 en el 4 o en cual quisieran estar por el momento me despido los veo en el próximo video bendiciones para todos hasta la próxima gracias